Algo que las personas necesitan entender Sobre la gente extremadamente amorosa, linda y amable Es que su otro lado es igual de extremo Es el infierno que sobrevivieron lo que los hace gentiles No confunda su autocontrol con debilidad La bestia dentro de ellos no esta muerta Solo esta durmiendo Soy Satanás, a ti que me buscas Quiero preguntarte, ¿me buscas a mí o solo tener poder? Puedes creer y estar seguro de tu respuesta Pero créeme que aunque mientas, yo sabré la verdad Yo soy el conocedor de todas las respuestas Soy el dios de todos los tiempos, del ayer y del mañana Yo conozco y siento el corazón de todo ser viviente Desde el insecto más pequeño hasta el ser más majestuoso Hoy poseo el conocimiento del mundo Busco a mis sacerdotes para que enseñen mi culto Como usarás los dones que te otorgaré Con sabiduría y reverencia Los usarás para fines egoístas Recuerda que son míos y puedo desaparecerlos en segundos La moral en la magia es relativa Aprende mis misterios y comprenderás lo que te digo La oscuridad puede brillar y la luz te puede quemar Todo tiene un equilibrio En la magia hay placer y también poder Yo quiero entregarte mis dones Para que seas privilegiado entre los hombres Yo bendigo aquel que me rinde el culto Puedo darte a manos llenas Pero si te atreves a ofenderme U olvidas lo que te di Te será retirado Soy como la serpiente Silenciosa y al acecho Y mi mirada está sobre de ti Sobre tus actos y emociones Sobre tus deseos y pensamientos Aún en la mente uno puede traicionar Busco a aquellos que sean honestos Aunque no busco santos hipócritas Aún el que odia puede ser más leal Que aquel que solo habita en la luz Soy satanás y te busco Quiero a mi lado aquel que es digno A ti que me buscas acércate a mí Y llegaré en ti Estaré contigo cuando más me necesites Y te daré mi poder Si me demuestras que tu cuerpo hacia mí es sincero A ti que me buscas soy satanás Ser pequeño y aún así atacar a alguien muy grande Es una hazaña brillante Es hermoso ser la pulga de un león El león humillado tiene clavado el aguijón del insecto Y la pulga entonces puede decir Dentro de mí hay sangre de león Si buscas ser absoluto Sé primero sabio Y si eres sabio Sé entonces absoluto Para ser maestro debes ser libre Para ser libre debes haber alcanzado el dominio de ti mismo Eres tú el demonio La manifestación de lo sagrado y lo demoníaco Solo falta que veas el lado divino y demoníaco en ti Y que te conviertas en lo que realmente estás destinado a ser Tu propio Dios en acción Al día siguiente Dio a Jesús que venía hacia él Y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Estos pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes Y los que están con él son llamados escogidos y fieles Y jamás entrará en ella nada inmundo Ni el que la practica abominación ni mentira Sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero Ya Ya yo Cristian Tisca Ruido Recio Cris Wewe Koyutl Now we all in Volumen 1 Hay que más Éramos hijos de dioses y nos volvieron esclavos Vestíamos con oro, hermosas piedras y rico plomaje Y nos volvieron un continente pobre y saqueado Éramos conocimiento y nos trajeron a su Dios Y junto con su Dios la ignorancia y el desapego Por la madre tierra Así fue como llegó la civilización La religión es la creencia basada en la experiencia de otra persona La espiritualidad es la creencia basada en la experiencia propia Si crees que eres más espiritual Porque manejas una bicicleta al trabajo Pero juzgas a los que aún usan automóvil Caíste en la trampa del ego Si crees que eres más espiritual Porque has secado la televisión Porque te pudre el cerebro Pero juzgas a los que aún la ven Caíste en la trampa del ego Si crees que eres más espiritual Porque escuchas música de meditación Y sonidos de la naturaleza Pero juzgas a los que aún escuchan música De los medios masivos de comunicación Caíste en la trampa del ego Si crees que eres más espiritual Porque eres vegano Haces yoga, usas cristales Anas con reiki Y les libres de conciencia Pero juzgas a los que no son como tú Caíste en la trampa del ego Necesitamos acaso más señales En tu mente hay un universo de paisajes Naturales a muerta y viva Desplegado de colores y formas Que desfilan en escenarios De tramas inverosímiles Esposos de vidas alternas Emboscadas Laberintos con espejos Y pasadizos secretos En tu mente se cumplen Tus sueños más salvajes Y los más candorosos Aplacer vuelas reencarnas En personajes miles Y cuando cierras los ojos Desapareces el mundo En tu mente reparas Las extremidades cansadas De tu pensamiento Se desintegra tu ego En soledad Y tu espíritu Se traduce en indescifrables Enigmas En tu mente hospedas Al mismo tiempo Al rey y al plebeyo Que lo idolatra Construyes y destruyes Imperios Con solo un chasquido De la imaginación Y en tan solo un instante Eres capaz de todo En tu mente Hasta Pareciera que existes Necesitas más señales Ja Cristian Tisca Ruido recio Criscoeueco Yotuna Violi Volumen 1 Cristian Tisca Ruido recio El nuevo ser humano El nuevo ser humano Encontrará su reliquio De la naturaleza No en las estatuas muertas Sino en los árboles vivos Que bailan al viento Encontrará su oración Con las estrellas Y en lugar Con la existencia Tal como es No vivirá Con ideas abstractas Vivirá con realidades Su compromiso Será con la naturaleza El nuevo ser humano Era la sagrada escritura De la naturaleza Tratará de descifrar Los misterios de la vida No tratará de desmitificarla Tratará de amar esos misterios De penetrar en esos misterios Será un poeta No será un filósofo Será un artista No será un teólogo Su ciencia Será para comprender La naturaleza No para conquistar La naturaleza Y la persuadirá Para que le revelen sus secretos El nuevo ser humano No romperá los ciclos naturales Los respetará Haciéndose uno con la tierra El aire El agua El fuego Y el plana del creador Es el nuevo ser humano El ser amor Porque ya habrá entendido Que somos una unidad Que se dispersa en la tierra Simplemente para amar Hay que amar este cuerpo Hay que amar esta tierra El nuevo hombre Será terrenal Será realista Amará esta tierra Como no hemos amado esta tierra Y nuestras llamadas reliquioles Nos han estado enseñando A odiar esta tierra La hemos destruido Es un bello planeta Uno de los más bellos Porque es uno de los más vivos Este planeta Tiene que ser amado Hay que regalcicarse en él Es un don Este cuerpo Contiene tantos misterios Que incluso un Buda Es posible Solo debido a este cuerpo Este cuerpo Se convierte En el templo mayor De la posibilidad El estado búdico Es nirvana Hay que amar este cuerpo Hay que amar esta tierra Por eso estamos de fiesta Cristian Cristian Y Dorrecio Estas líneas Me las inhalo Las escribo De madrugada Como mar en bravecito Me acercaré hasta ti Te envolveré entre aguas Con tu aire Y mi tormenta Cual remolino de paciente Cubriré Te hundiré Te ahogaré Con mil y un besos Te amaré En lo profundo Sin medida Con excesos La luna Provocará en tu cuerpo Movimientos cantentes Mi sutil roce Recorrerá tus playas Penetrará tu vientre La furia De este huracán Te enloquecerá sin prisa Y embapados de amor Perderemos la razón Mi espuma Deslizará Suave placer Sobre tu arena Tu centro Mi centro Serán sin fin Nuestra armonía perfecta Al bajar la marea Recobraremos la calma Todo sereno estará Me mirarás tristemente Cuando tengas que partir No te tendrás la huida Por temor Vivir así Al abandonar El hecho de esvanecir Caerás Dormirás Soñarás Sola En la arena Mi brisa Recordarás Ansiosa Despertarás Y de frente a la inciencia Te atraerá Y provocará La magnitud De este mar El llanto Te inundará Y regresarás a mí Cuando llorando Percibas que tus lágrimas Contienen sal Recobrarás tu fe Perdida y clara La vida verás Gritarás Enloquecida Quiero regresar al mar Llame con las fuerzas Inauditas De un corazón Apasionado Fui tuyo Tantas veces En una oscuridad interna Esa que se desvanecía En el pasar de las horas Mi felicidad Desbordaba la vida Me colgaba Adedrítame Lo que necesito Yo no regresaré No regresaré De repente De repente Un día Te hace pensar No te detengas Quieres Sin temor Sin temor ¿Hasta cuándo Caminar sin llegar Sin llegar a algún lugar? ¿Hasta cuándo Aceptarás el mundo Que te quiero dar? ¿Hasta cuándo Decaras Que me intrigues Sin pensar? ¿Hasta cuándo Podré decir Abandonarte Morir ¿Hasta cuándo Marcarás La pata a seguir? ¿Hasta cuándo La fuerza? ¿Hasta cuándo El valor? ¿Hasta cuándo La entrega? ¿Hasta cuándo El dolor? ¿Hasta cuándo Callar? ¿Y hasta cuándo Respirar? ¿Hasta cuándo El amor Vuelto Contradicción? ¿Hasta cuándo El mirarte Y cuidarme Al hablar? ¿Hasta cuándo Soñarte? ¿Y no quererte más? ¿Hasta cuándo? Simplemente ¿Hasta cuándo Mientras tanto? Trae la flama Trae la flama Vamos a fumar marihuana Prende la trula Prende la trula Quemamos Mota diario Toda la semana Yo Cristian Pista Tris Hue Hue Toyotl Now we all in Volumen 1 Esto es México Yo Es lo que corre Y llevo por dentro de mis venas Buenos beats Buenos beat makers Son los Que con su música instrumental les estimulan mis ideas Puro rap Hip hop Y buen rap Es lo que corre y llevo por dentro de mis venas Buenos beats Buenos beat makers Son los que con su música instrumental les estimulan mis ideas Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida La fuerza a la conciencia cósmica a que lo reproduzca tantas veces como sea necesario Para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido Lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma Cuando el hombre descubra la magia y divinidad dentro de el descubrirá que es un dios en potencia Y un universo único e inexplorable que se encuentra dentro de sí mismo Cuando el hombre descubre los no límites de su potencial psíquico, psicológico, físico, intelectual Descubre que aquel que domina su mente, su psique, su cuerpo y su mundo psicológico No puede volver a sufrir jamás por hechos externos Pues ejercido absoluto dominio de sí mismo Y las oportunidades y las llaves del reino interno están en sus manos Enfocar en lo de adentro es actuar con sabiduría Enfocar en lo externo es la nueva ilusión inerte de cada día Puro rap, hipcap y buen rap es lo que corre y llevo por dentro de mis venas Buenos beats, buenos beatmakers son los que consuman música instrumentales y estimulan mis ideas Puro rap, hipcap y buen rap es lo que corre y llevo por dentro de mis venas Buenos beats, buenos beatmakers son los que consuman música instrumentales y estimulan mis ideas No provoques una acción que no estés seguro de dominar No digas nada si no tienes la certeza de lo que pronunciarás Guarda silencio y trabaja en tu propio despertar Y tarde o temprano te conquistarás No es posible despertar a la conciencia sin dolor La gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurda que sea Para evitar enfrentarse a su propia alma Nadie se ilumina imaginando figuras de luz Si no fuera a ser consciente la oscuridad Si cambias la manera que tienes de ver las cosas Las cosas que miras cambian Cristian Piscar A ver es la Kika, Dante, Guache, Tabata y Pucho Tengo cuatro perros, dos hembras, dos machos Y un gato macho que se cree perro Yo soy el que te espera Tu coche tiene un sonido especial y puerto Reconocerlo entre mil Los pasos tienen un timbre mágico Soy música para mí Tu voz es el mayor signo de mi tiempo feliz Y a veces no es necesario mencionar Oigo tu tristeza Si veo tu alegría me hace feliz No sé lo que es solo bueno o malo Solo sé que tu aroma es el mejor De algunas presencias a veces me gusta Otras no tanto Pero tu presencia es lo que mueve mis sentidos Tu despierto me despierta Tu durmiendo eres mi Dios Reposando en casa Y yo cuido tu sueño Tu mirada es un rayo de luz Cuando me doy cuenta de tu despertar Sus manos sobre mí Tienen la ligereza De la paz Y cuando tú sales Todo está vacío otra vez Y vuelvo a esperarte siempre y siempre Por el sonido de tu coche Por tus pasos Por tu voz Por tu estado siempre en constante Del humor Por tu olor Por tu repaso bajo mi vigilia Por tus ojos Por tus manos Y soy feliz así Yo soy el que te espera Soy tu perro El mejor amigo del hombre El ser más fiel de la tierra El silencio que emana de tu ausencia Evoca la risa Guardate en las paredes Las sombras de tu andar Y tu mirar sobre mi hombro Tu ausencia impide despertar Disuelve la ilusión al descubrarte Saber que no estás Ni siquiera distante Saber que no vendrás Pesa Duele Quema Como Solo el vacío Sabe quemar Mi cuerpo vegeta Sin la energía Que me da tu luz Sin el calor De tu voz Sin tu ternura Sin tu mirar Ausencia Tierno veneno Quema talenta y dulcemente Tu ausencia Presencia constante Incertidumbre Desasosiego Mezcla de recuerdos Quisiera Cerrar los ojos Y sentirnos Por un minuto Ausentes de ti Ausentes de mi Cristian Pisca Dedicado a las mascotas Chamaco Pits Cris Huevo y Conchotuna We're only Volumen 1 Yo siento que vengo de otro planeta Lo que tengo ahora es calma Me costó muchas tormentas Encontrarla Porque a veces no basta con pasar de página O cambiar de libro La auténtica sabiduría Está en reinterpretar lo que está escrito Y entender además que cuando hay calma en tu interior La adversidad solo es parte del paisaje Todos hemos tenido momentos caóticos Días complicados y etapas existenciales Verdaderamente difíciles A pesar de que la mente nos demande calma y sosiego Nuestro cerebro es inmerso en otro tipo de discurso La activación Neuroquímica propiciada por el estrés y la ansiedad Nos aleja de ese punto de sutil equilibrio Somos incapaces de encontrar esa sintonía Con la cual situarnos por encima de las presiones del entorno Hay un aspecto que conviene dejar claro Cuando hablamos de calma no hablamos de remisión La persona que está por adquirir una actitud calmada y tranquila Hacia las dificultades de la vida nos está dejando llevar Al contrario se trata de encontrar esa armonía interior Donde los pensamientos, deseos y capacidades Logran actuar en congruencia y con sabiduría Alcanzar la calma en un mundo de incisente ruido No se consigue de un día para otro Vivimos en un mundo aparentemente caótico Donde recibimos exigencias de todos nuestros entornos Debemos ser buenos ciudadanos, trabajadores y productivos Buenos hijos, excelentes padres y amigos excepcionales Con un término debemos ser Que nos impone la sociedad Se desvanece en ocasiones aquello de quien soy yo La ansiedad y depresión Que en este mundo acelerado nos limitamos en muchos casos a improvisar Mientras nuestras emociones se descontrolan Perdemos ese equilibrio interior Nos alejamos de las raíces que nutren nuestro ser La calma y el equilibrio interior son un bien muy preciado Porque aquí no tiene calma Habita en una isla de incisente ruido Donde seré incapaz de tomar decisiones correctas Asimismo, la mente inquieta se convierte en nuestra peor enemiga Hasta el punto de llevarnos a los senderos de la indefensión La falta de control y posiblemente A la derivación de depresión Se lea la a ti mismo Dispones de una serie de valores que te confieren Una identidad Defiendenlos Tus emociones no te hacen débil Al contrario, deben ser esa arma cotidiana Con la que encontrar aliento Con las que arropar tus esencias Tus víctores, tu alma Resiliente que ya se ha copido en batallas anteriores Nosotros somos de ser capaces de asumir que la adversidad existe No se trata en absoluto de obsesionarnos con la fatalidad Sino de asumirla sin miedo para poder aceptar así Todo lo positivo que también nos ofrece la vida cuando menos lo esperamos La calma se entrena, la paz interior Se trabaja cada día y para ello nada mejor que encontrar unas dos horas al día Para estar en silencio, en equilibrio con nosotros mismos Medita si lo deseas Trabaja cada día en tu sensación de control Debemos ser capaces de concentrarnos en aquello que Si controlamos y lo que no Lo tendremos que dejar a manos de nuestra fe y confianza en el camino Todo es perfecto como es Nosotros hemos de fluir Para matar no necesito pistola Mis palabras conjuntas a rimas forman El calibre que yo quiera El tamaño de las balas Sin armas, ni las dulces sonrisas Ni las llamas rápidas de la vida Sin armas, ni las aguas de la tonta Sin fondo, ni la perfidia por bojito Nada, sin armas, sola Sin vida en tu silencio Si y no, mañana y cuando Quiebran a tu traspontas de íntimes aetas En tu silencio listo, sin derrota ni gloria Cuida tú, que te mata fría Invencible, terna eso, lo que te guarda Eso, lo que te salva El filo del silencio que tú acusas Pa' matar no necesito pistolas Mis palabras conjuntas a rimas forman El calibre que yo quiera ¿Qué tamaño de las balas? ¿Qué armas son estas? Te preguntas Quiero un juzgado De general sobre este momento Se lata es un espino tan sangriento Pluma, un azote en fúrpura bañado Un tusco leño, es espaldar cruzado Hola, una soga Extraño pensamiento ¿Dónde es la esponja? Pelicornamento Que lanza al fin, es arma de soldado ¿Qué más hay? Que de una virgen Muestra el viento Que es un de Cristo Capitán del cielo Trofeos y la muerte ya vencida Estos adornan su sepulcro santo Con esto sacan a todo el cielo Al suelo, a toda la muerte Y reparo la vida Pa' matar no necesito pistolas Mis palabras conjuntas a rimas Forman el calibre que tú quieras Y el tamaño de las balas Cuando el aire es más duro y más espeso Allí me aprieta el firo ardor De los pinches amores Mira el cielo, los árboles, las flores En ellos hay un dolor expreso Que en el tiempo más frío Y más a diez horas y me reverdece Mis temores Llego llorando Oh, dulce primavera Cuando se arranquea mi esperanza Ve a venirse a pesar al alma Algún sosiego Más temo que mi fin Mi suerte tira tan lejos de mí ¿Quién quiere que sea? Entre guerra y fulgor Mira, armas, fuego Pa' matar No necesito pistolas Mis palabras conjuntas a rimas Forman el calibre que yo quiero Y el tamaño de las balas Amor, formo los los ojos para decirme De tus lindos secuenos Para herirme Las flechas y la llama abrazadora Tu dulce foca El carlin colura Tu cúrpura le dio para rendirme Tus manos Si al encanto quise huirme En nieve Que en este fuego se me vuelve auda Tu voz suave Tu auto está infingido Y el álbum se notó El placer se anita Papu lo añaden al ardor primero Amor contra las armas Me ha rendido Ay, armas celestiales Ay, me invita Yo soy Yo quiero ser tu prisionero Pa' matar No necesito pistola Mis palabras conjuntas a rimas Forman el calibre que yo quiero Y el tamaño de las balas Cristian Tisca Yo vi Cris huevo y coyotena We all in Volumen 1 Grabando De matrocata Porque no dormimos Por seguir produciendo Cristian Tisca Cris huevo y coyotena We all in Volumen 1 Odeca Empecé de morrillo Todo loquillo Como el gato Por curiosidad Comencé al principio Por probar y fumar La marihuana Luego me di cuenta Que era muy buena Que real Y Medicinalmente Una persona después De grifo Ponerse Se volvería La persona más sana A diferencia mía Otros locos Me los convirtió En una mucho Más insana Porque tienden a ser Esquizotrénicos Bajo la sustancia Te encuentras Frente a miles De espejos Todos con ojos Muy feos Viéndote a la cara Después tuve que combinarla Con la amarga chela Directo de la caguama Y pa colmo Lo explote Con un buen tabaco Ya sea mal Puro Montano Camel Para así alcanzar Un buen Y para aquí un buen Tric Como dice la chapiza Yo lo entiendo Así darle al cuerpo Trucks Hasta que la cabeza Me detone Ya estando Bajo tres sustancias Yo le llamo Andarapache preto Explotado Todo viajado Mientras Seguía caminando La pista Me puso En el camino Y te la mitad De ácido Lesérgico Siendo la primera vez Que reconocía Verga Que chingados Me he metido Esto Está muy fuerte Que fue lo que Hoy he consumido Como pensaba Que era Palita Pues luego Luego Que investigo Si Colelia Se llamaba Eso tan exquisito Que a mi me atrajo Gracias posteriores Santa me trajo Otro regalo Era algo llamado M-T-M-A Éxtasis La pastilla feliz Y junto con Miss Hoffman No la impresión Que fueran Provoqué Dentro de mi Un candy flip Descubrí Y supe entonces Lo que verdaderamente Era volar Que hacer Ayuno Para poder gozar De un grito Mágico Y su poder Que nos otorgan Era una madurez Que no todos Pueden alcanzar Porque piensan Que con La sustancia Solamente Es como en una fiesta Bien la pueden pasar Prefieres perderle El respeto Y no el miedo O como era Es que ando Bien pacheco Debes perderles El miedo Más nunca El respeto Debes ser humilde Y no creer Que estás por encima De todas las cosas El viaje psicotélico Lo siento Amigo No es para ti Sigue participando Llama más temprano No sabes lo que haces Ignoras lo que pierdes Dino a lo que tú llamas droga Porque la vida no se detiene Te estás destruyendo el cuerpo Absorbiéndote la mente Tu carácter está cambiando Al tenerla presente Estás acabando con la familia Pero te cuesta reconocerlo Mira el transcurso De sus vidas Para poder verlo Ya no sales de casa Como antaño Y vas haciendo Porque el dinero Que se tiene Tú Lo Estás Consumiendo Ya no tienes Alegrías Cada vez Son más Los sufrimientos Por mucho Que te digan Las palabras Se las lleva el viento Dino A lo que tú Le llamas droga Porque la droga No te conviene Alciera Le ata tuya Nada ves Nada oyes Nada tienes No es para ti Este Mi viaje psicotélico De mi barrio Yo salí Como una misión profunda Confunda Profunda De llegar Donde vení Como mensaje de cumbia Con los mensajes de cumbia Como mensaje de cumbia Que se siente Que ahora me escuchan En las calles Porque 24-7 Desde muy temprano Ando por tu barrio Subando bocinas Que se siente Que ahora me escuchan En las calles Porque 24-7 Desde muy temprano Ando por tu barrio Zumbando bocinas Bailemos Una cumbia Estás de ritmo Muy apegado Para tomarte De las cinturas En tus manos Sobre mis hombros Y mirarnos Mutuamente A los ojos Seguiremos El papelón Porque no sabemos Bailar Pero que importa Si es noche de cuesta Todos bailan Nadie se dará cuenta De nuestro baile Extraordinario Bailemos Una cumbia Dejemos Que esta música Tráfica Es a poderes De nuestro ser Que es su letra Y sonido Entre nosotros Es noche De fiesta Y fielga Que más Olvidemos El rock Y como dicen Una vueltita Sensual Brindemos Al compás De esta canción Que sin querer Se volvió Mi favorita Cantemos Catastrofa Amor El que dirán Es estúpido Bailemos Una cumbia Hagamos Una coreografía Y terminemos Con poses De expertos Deja que crece Al ritmo De esta canción Sensual Que será Que lo que pase Luego llegue De a poco Nosotros disfrutemos Y bailemos Una cumbia Que se siente Que ahora Me escuchan En las calles Porque 24-7 Desde muy temprano Ando Por tu barrio Zumbando bocinas Que se siente Que ahora Me escuchan En las calles Porque 24-7 Desde muy temprano Ando Por tu barrio Zumbando bocinas Caminan Mientras llora En la mañana Mientras vacía El destiladero Mientras lleva Cuesta La pesada Carga Caminan Como apesadumbrados En tan clara Madrugada Madrugada Triste y arrevolada Y el sol Calentando Solo oye Sin pesar Cumbia que llega Fuego que quema Ataca Ataca Vierte el cauce En sus entrañas Caminen Tancen entre el fuego Y la cumbia A desalambrar Cristian Trisca O de Capiz Cristian Trisca Para que existe La frugencia La cordura El orgullo Porque no puedo Tarrienda Suelta mi celo Porque no debo Vigilarte Seguirte Acostarte Porque no puedo Secuestrarte Y aliviar este dolor Porque no enfrentar Al mundo Gritar Lo que siento Quiero raptarte Esconderte Torturarte Con sutiles besos Recorriendo tu piel Colocarte En un altar Sin que nadie Te tocara Y ser tu dueño Tu cartudo Ser tu raptor Ser yo Pero más te amé Te proteja Te alabe Gente pista Y te desnude Y sería solo para mí Esa risa Esa risa Tan tuya Tan única Pero estoy atrapado En mí mismo Y sigo el buen camino Con la mirada en alto Disfrazado de cordura Y sensatez La locura De no ser Es por ti Que ando Que ando Lo que ando Lo que ando Lo que ando Ando Es por ti Morena Miña Y ando Lo que ando Lo que ando Ando A veces los incentivos Cobran mayor fuerza A veces Caminamos por rumbo Sin aparente dirección A veces Al caminar Olvidamos justo eso Caminar Pensando solo En el lugar Al que debemos arribar Y no siempre debemos Ir a decir Que queremos A veces No miramos el cielo Lo suficiente Para sentirnos Parte de la constelación A veces Somos crueles Sin creerlo Sobre todo Con nuestra Valoración A veces Es más fácil Replicarse En el espejo De otros más Que En el espejo Propio A veces La intimidad Es un refugio Y otras Una prisión A veces Necesitamos Derramar Lágrimas Y no hay Tal fluido En nuestro interior A veces Las razones Se tornam Irracionales A veces La alegría Súbitamente Se tiene Lo que ando 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 Ahora Es de las cumbias Porque ando Bailando Vivo al borde Del abismo No distingo Esa línea Sútil Que se fuera Mi cortura De desgraciamiento De desgraciamiento De desgraciamiento De desgraciamiento De desgraciamiento No distingo Cristian 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 Fisca Eh Doble T Beat Joe Cris Juegos Juego Juego No, 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 no No, 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 no No, 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 no Va unido con versos en poeta Y a la paz del planeta apunta luego Disparando poesía en ti sistema Yo traigo tus oídos vueltas y un escándalo Abriste tu corazón con pena Para admirar la manzana podrida Y ver con tristeza la marca mordida Observaste por encima como una melena Viste a las grandes melzanas que gloriosas conducían al resto Con dolor y reta no admitiste Que ciego como ellas estuviste El uno te ilumina con su ardor El otro deposita en ti su duelo Natura El que dice a uno sepultura Y dice al otro vida y esplendor Eres mes desconocido que me asistes Y que siempre me intimidas Tú me conviertes en un par de vidas El más triste de los alquimistas Por ti yo cambio el oro en hierro Y el paraíso en infierno En el sudario de las nubes descubro un cadáver querido Y sobre las celestias riberas Levanto grandes sarcófagos No doy a nadie el derecho Adoro un trozo de trapo Traslado tumbas del lugar Traslado tumbas del lugar No doy a nadie el derecho Yo soy un tipo ridículo A los rayos del sol Azote las fuentes de soda Yo me muero de rabia Yo no tengo remedio Mis propios pelos me acusan En un altar de ocasión Las máquinas no perdonan Me río detrás de una silla Mi cara se llena de moscas Traigo a todos Vuelto un escándalo Cristian Pizca La Nuestro amor ha llegado a la conclusión Que inconscientemente se resume a un amor satánico Los once principios de nuestro yo Nena, con esta canción, ¿a qué te los explico? Ni me perteneces, ni te pertenezco Nos que nacimos libres y nos enamoramos muy libremente Tenemos derecho a nuestro espacio personal Y a pedir que el otro no interfiera cuando se vive el espacio del otro Tener miedo a amar por tener miedo a sufrir Es como tener miedo a vivir porque vamos a morir El otro es el espejo que nos devuelve el reflejo de aquello que nos gusta Y también de aquello que no nos gusta de nosotros mismos Ese es el motivo por el cual cuando el espejo El otro refleja lo lindo de nosotros cuando estamos en una nube Y cuando muestra lo horrible descendemos al infierno Mediante el infierno que nos refleja el otro Es como podemos ver conscientemente aquello que no somos capaces de ver en nosotros mismos No existe ningún amor ideal al principio Todos los amores son lindos a causa de que los amantes solo quieren ver y muestran al otro el lado Que les gusta de ellos mismos Pero no tarden en brocar y aparecer aquello que no nos gusta de nosotros mismos Y cuanto más se huye de eso más se muestra al otro Y es preciso ponerse a trabajar duro para poder superarlo El equilibrio no viene solo de decirse cosas lindas para no ofender Sino de decir lo que se piensa aunque quiera ser firme en las palabras Pero suave en el tono de las maneras Las heridas son una oportunidad para avanzar como personas En dejar y saltar aquellos aspectos que detestamos en nosotros mismos Los dos amantes se ganan el derecho a vivir en el éxtasis Cuando han transmutado todas las partes de aquello que no les gusta de sí mismos Entonces y solo entonces es que nega el paraíso que vinieron al principio de conocerse Pero esta vez de forma estable y sin esconder nada Ir cambiando de pareja una y otra vez buscando lo bonito del principio Es una pérdida de tiempo Aún así te topas con una pareja sociópata, narcisista o psicópata Que te maltrata por el placer de sentirse superior a ti Lo mejor es que la saques de tu vida, te consumirá y finalmente te destruirá Hay que dejar volar al otro si quiere abandonar la relación Y si estás seguro de hacerlo, si el otro ya lo pensó bien Dejarle ir es la única opción Sin embargo igualmente habrás avanzado mucho en tu desarrollo personal Eso nadie te lo puede arrebatar Cristian Tisca Yo Chris ¿Entendiste todo mal? No viniste aquí para perfeccionar el amor incondicional Y allá es de donde vienes y allá es a donde volverás Viniste aquí para aprender El amor ante el desamor El amor complicado El amor que negas por el ego El amor intenso y alocado El amor quebrado El amor con desapego El amor opacado por la pasión El amor tropezado El amor que no se demuestra El amor que calla El amor que se echa a perder El amor propio El amor universal No viniste aquí para ser perfecto Ya lo eras Viniste aquí para experimentar Ser hermosamente humano Perfectoso y fabuloso Para luego elevarte nuevamente Y ser la luz que te guía entre tus sombras Pero Y el amor incondicional Cortala con ese cuento El amor en verdad No necesita ningún otro adjetivo No requiere modificadores No requiere perfección Solo pide que te muestres consciente de ti Que seas tu mejor versión Y que hagas lo que viniste a hacer Que estés presente Y te sientas pleno Que brilles, que vuelves Que te rías Que te ames, que llores Que te lastimes Que te cures Que te caigas Que te levantes Que juegues Que labores Que vivas Que trasciendas Siempre a tu manera Eso es bastante Y es suficiente Entendiste todo mal De la noche apenas quiero Todas las visiones Cinturas Creciendo bajo tus párpados En la revería de tu alcoba Balas de piedad Y esperanza Quiero el viento de tu llanto Apulando En tus trincheras De tus ejidos Solo requiero La miel oscura De tus labios La inocencia De los cuchillos La dulzura De los animales ciegos Y de ti La flor enferma De tu cuerpo Tus frutos nocturnos Sus prisiones Y la valentía De sonreírle A la muerte Cristian Tisca La flor enferma ¡Suscríbete al canal! 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 que es para el propio destino decir sí, pues de este modo hay un yo que luego no desertará cuando suceda algo inconcebible, un yo que persiste, que soporta la verdad y que está a la altura del mundo y del testigo, de este modo se habrá experimentado en un fracaso también una victoria, la desestorbo, ni por fuera ni por dentro, pues la propia continuidad ha resistido al fluir del tiempo que sentisca. Tus sueños tomarán tiempo, requerirán esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero al final valdrá la pena. Nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar la imagen delante de los hombres, lo que extrañas ya no existió, pero aún nunca existió, solo fue un bello espejismo que de un violento y certero golpe a la cara terminó por enviarte de regreso a donde realmente perteneces, a tu frío y jodido realismo, en ocasiones no sabemos el por qué nos está cumpliendo, por qué si te esfuerzas, por qué si lo crees, por qué si ya creciste mentalmente, piensa por un minuto las verdaderas intenciones de tu corazón, porque es que anhelas estar ahí, intereses propios y egoístas, la necesidad de sentirte mejor contigo mismo, de demostrarle a alguien que si lo pudiste lograr, ayudar a los demás, genera riqueza para el mundo entero, abrir centros de ayuda, Dios conoce las verdaderas intenciones de tu corazón, sin embargo, nosotros mismos muchas veces no las conocemos, somos engañados y cegados, por nuestras propias concupiscencias, hoy te invito a que reflexiones en esto, porque Dios y la creación están obrando a tu favor, que les debes, cuál es tu intención verdadera, recapitula tus caminos y tu vida, obra el bien, sede ayuda para alguien o para algunos, que esos pequeños actos ya hemos visto por tu creador y sean proyectados a lo diverso entero, seguro estoy que cuando tus intenciones están en el camino correcto, cuando están alineadas a la voluntad de Dios, entonces todo obra a tu favor, no bajes la guardia, no pierdas la fe, pero confía y analiza tus caminos y el destino que quieres para ti, para tus finanzas, para los tuyos, cristian tisca, ars cru, el infierno es una creación muy poderosa del hombre, y aunque muchos brujos dicen no creer ni temer al diablo y al infierno, hasta donde conocen realmente que es esto, y como se manifiesta en la vida de todos los seres humanos, el infierno existe y el diablo también y los demonios igual, pero no es lo que nos ha hecho creer, la iglesia católica y el cristianismo, creer en la existencia de un lugar de tormento donde van las almas de los muertos pecadores a purgar su condena, pero si se arrepienten antes de morir pueden evitarlo, sería en realidad una gran oportunidad para portarte mal en esta vida y al final reivindicar los seres humanos y nuestra parte divina, somos creadores, lo que creemos, lo que creamos, en todos los planos, hay quienes dicen que el infierno está en esta tierra, y en lo personal creo que quienes creen en el infierno existe, para ellos un infierno, y al morir se llevan consigo también sus creaciones, y viven su propio infierno, las personas que han estado en los mundos de la droga, la prostitución, la violencia, en todos sus tipos, las enfermedades psicológicas, emocionales, podrían hablarnos de sus propios infiernos, el miedo es una puerta que abre un camino al infierno, los celos son una puerta que abre este mismo camino, la ira, el odio, la venganza, la envidia, son puertas en este mundo que nos abren los cánones del infierno, por infierno entiendo un espacio que te produce dolor y el dolor no hace falta, morir para sentirlo, una teoría espiritualista, dice, el ser humano es el que con su imaginación ha creado la muerte y además ha creado infierno un signo bien según su pobre entendimiento, que conceptos justos podrá tener de mi existencia, de mi justicia y de la verdad sobre la vida eterna, solo confesión hay en el corazón de la humanidad, y esa confesión forma parte de los cimientos donde descansan las creencias de las mayorías, y el ser humano de hoy no pueden pensar en Dios sin materializarlo en alguna forma, no pueden hablar de tentaciones sin personificar la influencia del mal en un ser, cuya ambición es perder a los espíritus, y tampoco pueden pensar en la expresión del que ha pecado, sin imaginar el castigo del fuego del infierno, el cual jamás ha existido en la cábala del infierno, y sus demonios están personificados por un aspecto llamado porquilipo de naturaleza espiritual y su descripción tiene que ver con aquellos aspectos negativos que están dentro del mismo hombre y no fuera de él, esto en psicología vendría a ser como lo que conocemos de la sombra misma, que está comprobado puede crear entidades que si evolucionan pueden llegar a tener independencia cristian tisca, aunque no estemos con ganas de graduarnos joven, porque la constancia y disciplina puede más, Cris Hue Hue Coyotl que tristeza siento al recordar el ayer y no haber sido el hombre que estremeciera tu piel cuanto tiempo ha pasado y aún sigues en mis venas, en mi memoria que tristeza siento al recordar el ayer y no haber sido el hombre que estremeciera tu piel cuanto tiempo ha pasado y aún sigues en mis venas, en mi memoria quisiera regresar atrás y reconstruir esa historia sé bien quien eres hoy y todo lo que has vivido y aunque me duele el alma, te sumiré en el olvido los vientos no dan marcha atrás, los signos marcan destino que debemos afrontar con valor, con dignidad creo en el futuro, en ese día que volvamos a encontrarnos en círculos distintos que permitan amalgamarnos la culpa nunca fue mía, ni a ti te puedo culpar de la estúpida agonía que no pudimos superar que tristeza siento al recordar el ayer y no haber sido el hombre que estremeciera tu piel cuanto tiempo ha pasado y aún sigues en mis venas, en mi memoria que tristeza siento al recordar el ayer y no haber sido el hombre que estremeciera tu piel cuanto tiempo ha pasado y aún sigues en mis venas, en mi memoria adorabas mis caricias y soñabas con mi piel expresabas muchos sueños, entre ellos serme fiel fuimos simple juego de los otros que desmoronando nuestro fondo lastimaron más al cosmos, ahora no sabes de mí, ni en qué espacio he de volar pese a tus augurios de perdición, existe alguien que me amará tus sistemáticas heridas, mi carne no contaminaron en mis venas fluye sangre y en las tuyas corre veneno entre mis manos sostengo el arma que puede matar a tu ego pero no haré nada, la enfermedad de tu alma esa yo no la padezco aprenda a no bailar con el fuego, pues en amores de máscaras no sabes quien está seduciendo siempre dudé de tu amor, nunca te cuestioné para qué fingir dolor si yo tampoco te amé que tristeza siento al recordar el ayer y no haber sido el hombre que estremeciera tu piel cuanto tiempo ha pasado y aún sigues en mis venas, en mi memoria ya me la chinquen carnal